¡Ahí está, muchachos! ¡Está maravilloso! ¡Ahí está, lo pega la cuenta! ¡Y muchachos se mantienen! ¡Ahí está, muchachos! ¡Ahí está, muchachos! ¡Ahí está, muchachos! ¡Ahí está, comédate! ¡Agárrate, muchachos! ¡Apriétala! ¡Háblale, que muestra, sana, muchachos! ¡Ahí está pidiendo los lazos ya, mi combo Sarante, que le juega la segunda salida! ¡Ahí es, muchachos! ¡Vamos sentados! ¡Hay que tener cuidado! ¡Hay que tener cuidado por ahí, compadre! ¡Hay que darle la mano! ¡Cuidado con la soga! ¡Ahí está, señores! ¡Hay que tener cuidado, compadre! ¡Ahí está, viejo! ¡Regálale el aplauso! ¡Que me escuchen, bonito, con culo!